¡Hola amigos de Techcetera! Hoy tenemos aquí en nuestras manos el Moto G8 PowerLight, que es como el equivalente al hermano menor de la familia Moto G8. Tiene grandes ventajas, siendo un smartphone de gama media de entrada, como las tres cámaras, una batería de 5000 mAh, una memoria RAM de 4 GB y una memoria ROM de 64. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Fíjense, está el smartphone de primerísimo primer protagonista, la triple cámara con flash, lector de huella, con el logo de Motorola, el parlante. Bueno, aquí tenemos algo que seguramente muchos van a saltar y es que la entrada no es USB 3.0, es micro USB, pero, para gloria de muchos, sigue el jack de los audífonos, el 3.5. Así se ve, los acabados son muy bonitos, este color azul el degradado realmente sobresale y, como les decía, es un smartphone de entrada, que tiene una pantalla LCD de 6.5, los speakers abajo, un procesador MediaTik de 8 núcleos que llega hasta 2.3 GHz, una cámara selfie con un micro notch de 8 megapíxeles que graba las dos cámaras, tanto las posteriores como éstas, graban a 1080p con un ratio de 30 cuadros por segundo. La batería, según el fabricante, dura entre 2 y 3 días, lo cual es muchísimo, pesa 200 gramos, lo cual no es mucho para semejante batería que tiene. Tiene Android Vainilla, como siempre y las motos experiencias incluidas. Los amantes de motorola claramente las conocen, si no, en el artículo estarán descritas. Vamos a ver qué más hay en la caja. Aquí vamos a dejar las características más importantes, tenemos toda la parte de documentación, en idioma local y también por los reguladores locales. Algo que nos habían preguntado en otros destapes o primeras vistas es cómo es la bahía para la SIM, así que vamos a mostrarlo, para ver si es doble SIM, si soporta además la tarjeta micro SD. Fíjense, es una bahía muy completa, que trae o viendo SIM o una memoria micro SD y una SIM. O sea, es una oferta bastante completa. En algunos otros países puede que sea un poco más amplia inclusive esa bandeja. Y aquí está el cargador, que como pueden ver es de 10 watts y la entrada de USB a micro USB. Sí, lo sé, algunos querrían que fuera USB 3.0, pero pues dado que es un smartphone de entrada es común que haya que hacer algunos sacrificios. Bueno amigos, este ha sido el destape. Si lo prendemos nos vamos a dar cuenta que inclusive podemos acceder a la capa de notificaciones jalando hacia abajo. Fíjense, aquí tenemos el tradicional saludo con el Batwing de Motorola. Desde todas las perspectivas se ve y se siente bien. Bueno, y muchos preguntaban si efectivamente por tener una pantalla solo HD+, se sacrificaba algo. Ustedes pueden ver, los detalles en realidad funcionan bien. O sea, a medida que usted sea un apurista y se acerque demasiado, nos va a dar cuenta un poco de la pérdida. Ahora, a nivel de sonido, sí hay que tener cuidado al coger el Moto G8 Power Lite, porque si no, podría terminar tapando el parlante y fíjense. Próximamente les estaremos contando cómo nos va, cómo funcionan los pormenores acerca del Moto G8 Power Lite. Así que los esperamos en texetera.co.